Hola soy el Cardinal Dolan. Sabía que este es el 40 aniversario de la campaña anual de corresponsabilidad del Cardinal. En 1979, mi predecesor, el Cardinal Cook, comenzó la campaña para facilitar las obras pastorales, educativas y caritativas en la Arquidiócesis de Nuevo York. Durante los 40 años siguientes, la campaña ha recordado muchos millones de dolores y utilizado cada centavo para beneficiar a la gente de nuestra Arquidiócesis. Pero sabemos que las puertas que importan más están en las entradas a nuestras 290 y 2 parroquias. Es por eso que en este aniversario número 40, la campaña del Cardinal está totalmente enfocada en mantener a las parroquias fuertes y vibrantes. Nos aseguramos de que el dinero va a donde más se necesita para garantizar el futuro de nuestra fe. Necesitamos su ayuda para continuar esta obra. Aquí tenemos una buena noticia. Durante los últimos 40 años, hemos ido avanzando cada vez más desde el punto de vista tecnológico. Hoy, usted puede hacer su donación en cardinalsapeal.org, cardinalsapeal.org. Mejor aún, conviertarse en un donante regular, donando cada mes de forma automática y a borrado costos de papel y franqueo. Independientemente de la forma en que done, por favor. También rece por el crecimiento de la fortaleza de nuestra Iglesia. ¿Rezaría un Ave María por nosotros todos los días durante la Corésima? Puede hacernos saber que nos apoya en la oración en cardinalsapeal.org.prayerpledge.org. Sabemos que todas las oraciones de todos los rincones de nuestra Arquidiocesi nos ayudarán con esta campaña y con mucho más. Usted sabe que le agradezco, pero lo que es más importante aún es que tiene el agradecimiento de todos aquellos a los de ayuda con sus donaciones. Gracias por todos y gracias por su paciencia con mi español.